Bueno, pues hola y muy buenas tardes a todos los amigos, suscriptores y personas que vayan a ver este video Voy a hacer una locura, estoy a punto de vender la piedrecita, ¿vale? Bueno, os pongo el tecido dura Hoy es un día tal como sábado, 15 de junio del 2019, solo a 5.53 minutos con 27 segundos Tengo una temperatura de limitación de 16, con... o sea, madre mía De 29,6 grados y un hombre relativo del 43% Así que relativamente espero que esto salga bien, porque si no estoy jorobado, jorobar Bueno, ahora vais a ver en el mercado la situación Espero que se haga bien, porque si me sale mal, tendría que vender la piedra para un segundo intento Y no sé si serían ya demasiados fallos o no He vendido ya Collar Serap, directamente, ahora mismo tiene que comprar un Makuto de 24 horas Vale, lo ha vendido el Collar Serap por... Por... no lo veo Por 389 millones Y me han dado... Con el Makuto, claro 329 Entonces voy a hacer una locura Espero que esto se haga bien, tiene 50 y pico fallos, no quiero gastarlo de 60 y pico para LAN Entonces lo que voy a hacer va a ser esto Es que me va a estallar Espero que no Y esto Me he quedado ya sin dinero, no tengo para más, tendría que vender la piedra para un segundo intento Y me lo va a estallar Y me lo va a estallar Espero que no Espero que no Yo espero que no, porque me podría solucionar de no tener que vender la piedra a la extracción Ya no tengo para comprarla en Tri Ya no tengo para comprarla en Tri La única opción sería que me lo subiera Voy a ver cuánto sería el porcentaje Yo sé que con estos fallos debería de subir Sí o sí Entonces no sé qué hacer Esto es una locura lo que voy a hacer Es que no sé qué hacer Voy a comprar las lealtades Solo espero que me las subas, hijo mío, por favor Porque si no estoy jorobado, me quedo sin dinero y sin nada otra vez No, tenía ya casi 5.000 lealtades Ya te doy el carajo, el 400 del Makuto 42,45% Es que la otra opción es que ya me meto Claro, si me meto 5 manos, ¿por qué pasamos a 62? Me tienes que ayudar, niño Me has destrozado la vida Te has comido dos basiliscos Te has comido una piedra leite en Tri Este tiene que salir, chato Este tiene que salir Si no, no Si no me toca vender la piedra para hacer esto que tienes ahora Por favor Por favor, chato, ayúdame Me hace falta De hecho, este era como un rayar será Por favor, que no, que no tengo más dinero ya Por favor Ay, por favor, por favor Hijo de Se la ha comido Se la ha comido Se la ha comido el hijo de su padre Pero qué peco ahora eres, chato Ya me llegaba para comprarlo en Tri Y no hay pedido Si hubieran pedido a cualquier precio Hijo de la madre que lo parió Mal vender esto para... Madre mía Y es que no, es que... Si se hago, por ejemplo, 1.400 millones Tenía que esperar Si es que ya lo tenía Si es que ya lo tenía Qué vergüenza, chato Es que eres una amarga vida, chato Eres una amarga vida Eres una amarga vida Y ahora, que esperemos a que se venda esto Lo único, venderlo al precio mínimo Que me la quiten de las manos Y hacer otro intento Pero es que si me sale mal Estoy desfrazado Es que tenía ya 1.800 millones Tú no sabes para ahorrarlo Y lo del collar será 3.500 millones Es que, hijo de tu padre, que eres Si es que no sé Por qué me fío del monstruo Esta amarga vida No lo sé Ahora tendría que vender La ropa de cocina Más 4 Si es que se vende, papá Qué amarga vida que eres Eres una amarga vida Si es que no hay otra Es que no hay otra Eres una amarga vida del 15 Este intento era para no vender esta piedra Pero como es una amarga vida Pues esto es lo que pasa No sé qué hacer Es que no puede ser esto No puede ser Te iba a comprar un makuto Para hacer esto Y he metido la pata Que amarga vida Si es que es una amarga vida Ya me llegaba para el test Ya me llegaba Cuando se vende la piedra Tarde más, tarde menos Ya me llegaba Ahora ya no me llega Ya no me llega Eres una amarga vida Eres una amarga vida Chato Y si cancelo esto Nada No hago nada No hago nada No me llega Me llegaba Me llegaba Cuando se vendiera la piedra Y me quería arriesgar Y me ha salido rana Y usar los fallos que tenía Lan Pues yo que sé Lo mismo eran muchos No lo sé Ya no sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Es que por esto Sacaré mil trescientos Mil cuatrocientos millones Y ahora A juntar otra vez Y si ya lo tenía Ya lo tenía Ya lo tenía amarga vida Es que eres una amarga vida 800 millones Te acabas de comer otra vez Eres una amarga vida Chato No justo No justo No justo Es una amarga vida Es un hijo de su padre Es que es un hijo de su padre Hijo de su padre Me lo ha arruinado Me lo ha arruinado otra vez Es que juntamos todo lo que se ha comido Y ya son Madre mía Solo de las últimas semanas Ya son casi los cuatro Un y pico millones O cinco mil Es que eres una amarga vida Y ya lo tenía ¿Por qué me fío? Si es una amarga vida ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Si acaso se vende ¿Qué hago? ¿Otro intento? ¿Eh? ¿Otro intento? ¿Eh? ¿Hago otro intento? ¿Entendéis lo que os digo? ¿Ahora qué? ¿Hago otro intento? ¿Me compro otro en dúo Para hacerlo tri? ¿Para que me lo estalle? ¿Y ya quedarme sin nada? ¿Eh? Es que eres un víbora Eres una víbora 2,55 ¡Uf! Si es que no puedo creer Lo que estoy haciendo Por el amarga vida Es este Y por ahí Mira No me fío de él 2,8,2 Saco ciento y pico 500 Y vendo el traje de cocina Eres una víbora No me puedo fiar de él No me puedo fiar de él Es que es una víbora Es una víbora Así como suena Es una víbora 800 millones Como si fuera un poco El basilisco La piedra de lighten En trí Y el otro basilisco Es una víbora Es una víbora Es una víbora El monstruo este Es una víbora Es una víbora De cuidado ¿Qué? ¿Le hago otro intento? 7,55 Es que no Si consigo vender todo Me llega Me lo compro Y se acabo Porque es que Me acaba de arruinar 800 millones Tenía para la piedrecita Esta De la para tu A ver 400 o 500 millones No te puedo fiar De la maravidad Puedo malvender esto Y me llegaría casi Que no No me llega Para comprar otra piedra Y otro intento Pero me queda arruinado No es que no me llega 8,95 7,95 Es que Madre mía Cierro 100 millones A la toma Felicidades 7,91 No me llega 7,15 Y No me llega No me llega Hijo De tu padre Buah y estas son 7,20 Ese ha triunfado El de la ropa Y cocina es más fuerte Si espero que se venda todo Me llega para comprarlo Es que ya me llega Nada más que se venda esto No tiene que ver La ropa 5,4 Pero bueno Nada más que se venda esto Ya está Es que tendría que ir a comprarlo Porque si lo intento hacer ahora Y me lo estallo otra vez Me destroza la vida Y es que me destroza la vida Y estoy por hacerlo con land Es que claro Gastar 60 y tantos fallos 64 fallos Para un tri Y este 58 No que lo haga con el otro Si quiere Y si no que me explote Y ya Cerrar la partida Y desinstalar el juego Ese día Hijo de tu padre Hijo de tu padre que eres La madre Que parezca El de la ropa de cocina Ha triunfado Ese estaba como loco Y dice A ver quien me la vende al menosprecio El tonto de Jenny Anda que Espérate Y espérate Espérate Que me la estalla Y me quedo en la ruina Espérate Que ahora estalla Y me quedo en la ruina Me acabo de vender Un cocina más 4 Estoy flipando No, en el mismo sitio No soy yo Es que tendrías que subirme Los chatos Ya no se que hacer Te he puesto la piedra Lainton Te la has comio La otra en tri Los basilicos en tri Ya te has comio todo Tírate el rollo No tengo ya money Te has vendido un ropa de cocina más 4 Por favor La ruina total La ruina total Es un hijo de su La ruina total La ruina total Hijo de tu padre La ruina total Se ha acabado de comer 1600 millones Es que ya me llegaba Ya hijo de mi Nada Esperad que se venda esto Y si me llega Para comprarla Es lo que tenía que haber hecho Pues se ha comio 7x2 14 1500 1500 1600 millones Ahora Aquí tenéis Se ha comio Un lightning en tri En duo Y uno grandú Y a tomar por saco Y sin dinero Es una amarga vida Y ahora sin dinero Y si veis el ataque De la nota De la risa Porque me he quedado Otra vez con lo otro Qué amarga vida Vendele ropa de cocina Pa' que se lo coma Pa' que se lo coma El hijo de su padre Pa' que se lo coma Un ropa de cocina Un ropa de cocina Más cuatro Pa' que se lo coma Si me tengo que comprar Más adelante Un más tres Hijo de tu padre Que eres Bueno ya veis Una forma de tirar 1500 millones Así rápidamente Esta es la guarrería Que tiene lana ahora 232 Aquí estoy en mi hermano Y con la piedra Con la piedra guarri Con la piedra guarri Con la piedra guarri Esto es pa' llorar Esto es pa' llorar Lo que me acaba de hacer El hijo de su padre Pa' llorar Y el cocina Más cuatro Yo lo perdí Esto es pa' llorar Es una amarga vida Es una amarga vida Bueno ya lo habéis visto Que ya está Yo ya con esto Tengo bastante Me he comprado Un makuto De 24 horas Con lealtades Pa' esto Pa' esto Si no sé Si aparecerá por aquí Ha obtenido un makuto De un día Esto es Eres una mononidas Eres una pecora Eres una pecora Tú no puedes hacerme esto Una bueno Pero dos seguirás Chato ¿Has tenido tú ogro? Si ya Me he obtenido Me he obtenido una miércoles Se la ha comido todo Y esto encima Con el ataque de dos Que hay La madre que me parió A los que están haciendo El ataque de dos Es que sabe Que no tengo dinero Que me ha arruinado Se acaba de comer 1500 millones Ya me llegaba Es que no tiene que haber vendido El trance de cocina Y encima el precio mínimo Es que ese Esto es pa' flipar No sé dónde estará Si esto es pa' flipar Ha sostenido anillo de oro A 6,5 ¿Qué dice? No, por aquí tendría que estar Lo de ahí Pero claro Como tanta gente Perciendo millones Como estoy haciendo Para que viera Pero lo del Makoto Un día Que lo compra con lealtades Ostras pa' esto Lo compra con lealtades Pa' esto Ha conseguido un trio Reforzo con éxito Claro Tenía que haberle tirado con LAN Pero cara Es de seis mil tantos rayos Eso es pa' tirarle al gorro Es que no va a subir Es que de hecho no va a subir Y setecientos Mil cuatrocientos y pico millones Setenta y dos Y setenta y tres Ala Ciento cuarenta millones Mil quinientos Sesenta Millones O por ahí Yo que se me da lo mismo Se acaba de comer Mil seiscientos millones Que ya me llegaba pa'l té O sea Uy pa'l té Pa'l trí Ya cuatrocientos millones Se vendía la piedra esta roja O cualquier cosa Se ha matado un ratito monstruo Y lo tenía Pero la amargavidas Y su padre Pues se la comió todo Todito Todos Los mil seiscientos millones Se ha comió todo El hijo de su padre Todo Todo Y el basilisk con trí El otro basilisk con trí La enlightened trí Es una amargavidas Ya no me fío más de él Que le den por saco Y a tomar por saco Para cuando consiga esto Con la piedra mala A mal Hacer las cosas aquí Porque esto es lo que me ha hecho Lo que me acaba de hacer El hijo de su padre No, no, no No tiene nombre No tiene nombre Y entre las dos no me llega Claro Si tenía cientos libre Ya no tengo nada Si lo acabo de tirar Era lo del macultor Que no me llega Esto será Mil cuatrocientos Mil seiscientos Y esto será Doscientos y poco Si es que encima no me llega Es que eso es lo peor Que me ha llegado para todo Esto es un marea Lo que pueda sacar Es un típico Ay Dios mío Qué hijo de su padre Bueno, venga Ya está Voy a ver si lo puedo poner Un poco más barato Y se lo llevan Porque Aquí es que aunque se lo lleven Voy a tener que estar horas Matando monstruos Para intentar A mil ochocientos A mil ochocientos Es que aquí abajo hay una Pero paso Doscientos y cinco No, porque no salgo ni doscientos Y a doscientos ochenta A mil ochocientos y doscientos No, si me dieran todo el dinero De lo que vale Me llega Pero bueno Es que Qué amargavida eres Eres una amargavida Chato Ya no me fío más de él No me fío más de él No me fío más de él Es que no Es que no Vasily con Tri Vasily con Tri Lighten en Tri Lighten en Duo Ogro en Duo Vete a tomar por saco Amargavida Nada Cuando consiga malvender esto A ver si se puede vender Y Intentar comprarlo Porque perdió un cocina Más cuatro Acabo de perder Va a ser un cocina Más cuatro La única opción Gastar la barbaridad Que tiene de fallo El Light Va a comprar un cocina Más tres Un más uno Intentar hacerlo Y volver a vender otro Pero que no Y no me va a salir Me va a explotar Y después de cien millones Nada Toma Chato Para ti Y este ni se va a vender Ni se va a vender Y es que no hay nada Que pueda hacer Ni vender Es que esto Es una amargavida Esto no es justo O sea A mil ochocientos y doscientos ochenta Y me toman con saco Y luego A estar matando monstruos Hasta rompiendo cientos millones Ah, me tengo que ir a partir Estaba yo solo Aquí haciendo experiencia Ahora me tengo que ir a partir Y no sé Porquería cuando Es una amargavida Con mil seiscientos millones Ya me llegaba Ya, ya Era vender esta y poco más Y lo hacía Sin vender mil piedras Ahora me ha arruinado Me ha arruinado Bueno, venga Ya está Que paséis una feliz semana Por favor Intentad tratar a las demás personas Creo que tratas en vosotros Si siempre te podéis ayudar A las demás personas Que gratis Aunque solo sea porque es gratis Ayudarles Un saludo y un abrazo A todos Sin excepción Atentamente Y he vendido el cocina Más cuatro Y he vendido el otro Es que es una amargavida Sí, que no os gusto He vendido todo Bueno, para nada Para nada Pues si no hubiera salido Vale, pero para nada Se la rompí Gracias